¿Qué pasó mis chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy venimos en busca del mítico Palacio Negro. Este palacio tiene ya un poquito más de 100 años. De hecho, este palacio anteriormente era una cárcel, la cárcel que todos conocemos como la cárcel de Lecumberri. Para las personas que quieran venir a este lugar, pueden salir del metro San Lázaro y está a un costado. Pues ya llegamos, vamos a darle una vuelta a ver qué tal, para que vean la parte exterior y vamos a ver si nos dejan entrar. Mis chavos, si pensaban que venimos a buscar un lugar abandonado, un lugar embrujado, pues no es cierto. Desde hoy venimos en busca de algo educativo. Pues bien amigos, ya estamos aquí. Dense un quemón de este palacio. No hay nadie. Pues vamos a entrar, a ver si no nos regañan. Sí se puede entrar para aquí, ¿verdad? Da nada. Vamos a las visitas guiadas. ¿Para acá? Gracias. Una puerta. Gracias. Sí se puede entrar. Ahorita amigos, pudimos entrar por un costado. Había una puerta que parecía que no era para entrar, pero entramos. Y bueno, pues ya estamos aquí adentro. ¿Qué pasa de tu mochila, panches? Ya. 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 Y bueno. Hola gatito Como está gatito Como está gatito 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 Pues bien amigos Esta es la parte donde Vigilaban a todos los reos Anteriormente Bueno cuando esta parte era cárcel No existía Esta cúpula Quiere decir que Todo era al aire libre Y desde aquí de esta parte Aquí había una como torre En la cual este Vigilaban a los reos Y la torre quedaba Algo así Como esta parte Y desde arriba pues Vigilaban Como ves Panchi si te late o no te late Esta interesante este pedo Te gustaría haber estado Hace unos años aquí Pero de noche ¿no? Andale ¿no? Vamos a entrar de noche aquí güey No nos llevan presos Nos dejan aquí en la cárcel ¿no? Esta parte amigos Es llamada como el torreón sur Está a un lado de De la cúpula O a un costado Y en este torreón sur Es donde traían a los Presos Con más este O los presos más peligrosos Aquí traían a los A los reos más peligrosos Los que consideraban como No rehabilitables Y que iban a cumplir Una condena más larga Desde esta parte Esta torre Vigilaban a los presos Que estaban de este lado Pero ustedes se preguntarán Como de este lado Si no hay nada En esta parte de aquí Aquí Había Una división Y esta parte Era la única que utilizaban Los presos para Era la única que utilizaban Los presos para estar O sus dormitorios Entonces había varias Celdas O miniceldas Pues si era Si era desesperante Estar aquí Y bueno pues los vigilaban Desde Desde ahí arriba Y pues bien amigos En esta parte Es donde estuvieron Los reos más Difíciles O las personas Que no tenían rehabilitación Entonces eran Los reos más peligrosos Y ya está Esta parte Se le llama Torreón Sur Pues bien amigos Vamos a Al Torreón Norte En este lugar Bueno estaban Todos los presos políticos Las personas Que se manifestaban No expresaban Desacuerdos Contra el sistema En este caso Sería contra el gobierno La chica Que nos dio la guía De todo esto Nos comenta Que incluso aquí Estuvo Juan Gabriel Por lo mismo Cuando estuvo preso Y bueno Como en la parte Del otro lado Del otro lado Que era el Torreón Sur Este es el Torreón Norte Y de igual forma Tiene la Tiene la torre En la cual La Los Este Cuidaban a los presos Y tienen Y tienen sus celdas Que ya no existen Las divisiones Estas personas Que están aquí Son las Las personas Que estuvieron Presos aquí Pues bien amigo Pues vamos a Adentrarnos un poquito A la cárcel Y pues en un montón De escombros amigo Tenemos las estatuas De Francisco I. Madero Y quiero pensar Que este Era Pino Suárez La verdad Quien sabe Pero Están aquí En un montón De basura En la A la parte Donde vamos a ir Es donde A los muertos De De la cárcel Los llevaban A hacerle Las autopsias Correspondientes Después de su muerte Y en realidad Solo es un salón Aquí En este salón Se practicó La autopsia De Madero Y José María Pino Suárez Imagínense amigos Que este es un dron Pues bien Este es el mapa Esta es la parte De enfrente Y en la parte De atrás Están Los dos torreones Que tendrían que ser El torreón sur Y el torreón norte Y en esta parte De aquí Enfrente En este parque Es donde está La barda En donde Fusilaron O bueno En donde mataron A Francisco Madero Y Pino Suárez Todas estas Eran las celdas Y esta es la cúpula Pues bien amigos Este es el palacio De Lecumberri Conocido como El palacio negro Como se podrán dar cuenta Su estructura Es muy simétrica Esto fue con la finalidad De que Los Los Presos No se les olvidara Que Que tenían que Mantener Siempre la cordura Y que no podían Escaparse Entonces por ese motivo Está como que Muy simétrico De igual forma Este palacio Tiene más de 100 años Entonces fue en la época Del porfiriato Y por ese motivo Tiene este tipo De diseño Y bueno Pues bien amigos Este fue un otro video Un video más De lugares En la ciudad de México Y bueno Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbanse Comenten Que onda con este lugar Si han venido Si no han venido Y nos estamos viendo En un video nuevo Panchis No seas mal Aonde Y despídete Nos vemos chicos Cuídense Y sugieran Que lugares Les gustaría Ver en el próximo video Exacto Como dice el Panchis Pongan los lugares Que les gustaría Que fuéramos O que fuera Ya en otro video A lo mejor Mi amigo Panchis Nos acompañará Claro Es mi Este Fotógrafo loco De tomas épicas Y locas Salen mis chavos Cuídense Nos estamos viendo En otro video Salen mis chavos Cuídense Bye Nos vemos Cuídense Salen mis chavos Salen mis chavos Te joven Salen mis chavos Salen mis chavos Salen mis chavos Gracias por ver el video.